No sabía que estaba sola. Era de noche y llovía. Las gotas como granos o estruendos o pastillas fálidas en un estómago desahuciado. Las gotas golpeaban el cúmulo de techos. Llamaban a los monstruos y a las sombras sedientas. Pero eso viene después, más adelante. No sabía que estaba sola. Estaba segura de que él me miraba desde el agujero tímido de algún hueso, desde una ventana seca por la lluvia húmeda y triste, con sus lentes vintage, su pelo descompuesto. Por eso me arreglé el rimel que me favorecía. Mis piernas al aire, tiernas, como el poema que le escribí. Me pinté los labios de rojo. Unos anillos estrujaban mis dedos. Mis tetas reclamaban el fuego de un apretón. Por eso nada de corpiños. El despertar de un pezón atraía la danza del otro. La caída infinita de la materia. Una gravedad hermosa. Por eso la bombacha de encaje y así el triángulo perfecto. Un hueco del horizonte metafísico que pronto sería río con el correr del flujo y de la cerveza. Entonces preparé todo. Las velas, el seguro puesto, la coreografía de la gata atenta a su lamida. Un olor riquísimo vainilla en las manos de Chopin. Los platos limpios. Perdón. No puedo aceptar cuál extraño es el mundo. Nací sin caramba, escupida por los deseos de quienes no saben desear. Y acá estoy. Perdón. Sigo. Decía, los platos limpios dispuestos en una línea de puntos imaginarios sobre un largo mantel viejo. Preparé todo. Sí, al ritmo de un baile lunar. No te preocupes, calcule bien. Le dije. Bueno, querí decirle. Será maravilloso. Yo no quise nacer y, ¿sabés? Ya lo respiro con el soplo de un colibrí. La estrella no me entiende. Arba mucho y me duele. Me asfixia el pulso de los poderosos. Y mi piel se agrieta. Se desploma. O despluma. Y me duele todo. Y todo no es más que una afección. Amor. De repente. Choppel enloqueció. De resonancias y cromatismos. La gata dio una vuelta carnera. La línea de los platos borrosos. Demasiado frío en un mayo desolador. Niebla. Humo. La luna noréxica. Y la de noche. Y llovía. Confía en mí. Ya puteé demasiado la belleza. Ahora la tengo conmigo. En el breterne de mi remedio y para siempre. Le dije. Bueno. Quereí decirle. No supe romperme. Perdón. No supe. En el aliento de la inocencia. No sé cómo mara el vacío de los latidos. A la tragedia de la aparición. A las partículas de la nada. Perdón, amor. Pero acércate. Dale. Que si lloro. Se me corre el rímel. Se sopetó en el volumen. Sufocaba el ambiente. Temblaba. Era el momento. Puse el poema tierno. Sobre el mantel viejo. Abrí el cajón de la cómoda incómoda. ¡Uf! ¡Cómo pesan esos mamotretos! Nunca había agarrado un revólver. Me saqué los anillos. Disfrutaba. ¿Y? ¡Mi amor! Le dije. Con algo de impaciencia. De fondo la música bollaba. Al silencio sordido y suave. Con un pose provocativo. Y mis piernas al viento. Trompita roja. Pestañas asombradas. La buculosa. Mis pezones parados. Llevé el revólver a mi cielo. Me quedaba lindo. No es sexy. No apreté fuerte los molos. Era el momento. Sí. Calcule bien. Cerré los ojos. Y recordé una frase de alto. Estoy en el punto donde ya no toco a la vida. Pero tengo en mí todos los apetitos y la titilación insistente del ser. Solo tengo una ocupación. Rehacerme. Sonreí. Lo que no sabía era que estaba sola. Supuse que su escondita era parte de una escena en la que el impacto sería fascinante. El brazo ya cansado apuró la cosa. Más volverás a ver algo así. Se lo prometo, amor. Saqué el seguro. ¿Alguna vez te mentí? Bocatillo limpio, libre, amor. Me apreté. La penetración de la bala fue un orgasmo interminable. Me despertó el picaporte insistente y sus gritos desaforados. Me enojé. Entré en charco y en dolor por tanto montaje en soledad. Cómo abogía tanta soledad. Las sombras de palanda con los monstruos. Ahora sí, su llanto me aturdió. Te perdiste lo mejor, amor. Llegué a un océano. Tragué toda la sangre que pude, la saboreé. Y el rímel, por fin, pegó una a una mis pestañas. Era de noche y llovía. Yo no sabía que estaba sola.